¿Pero se ha enviado también a la Comisión de Ética algún documento? Se ha enviado al presidente del Congreso. He escuchado las respuestas de la presidenta de la Comisión de Ética diciendo que estamos tratando de desestabilizar esta comisión. Pero lamentablemente, 5 de 19, obviamente no podemos desequilibrar esta comisión cuando ya tienen los votos a favor para muchos de sus archivamientos o para muchas de sus acusaciones. Yo lo que quisiera es pedirle a la presidenta de la Comisión de Ética que haga aprobar su proyecto de ley. Ella presentó un proyecto de ley en 2018 pidiendo que la Comisión de Ética esté integrada por un representante por bancada. Pues, Janet Sánchez, haz cumplir esto. Pide ahora que eres mayoría, que se apruebe este proyecto de ley y que estemos todos equitativamente representados. ¿Cuándo presentó ese proyecto de ley, congresista? Lo presentó el 26 de septiembre de 2018, es el proyecto de ley 3445 a iniciativa de la congresista Janet Sánchez Alba. ¿Y en su momento cuál fue el destino de ese proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley está en la Comisión de Constitución, efectivamente, y más bien le pediríamos a Janet Sánchez que en un acto de equidad, en un acto de realmente demostrar que está actuando de manera imparcial, que pida que en esta oportunidad se apruebe su proyecto, creo que sería la mejor forma de demostrar que está actuando con imparcialidad. ¿Cómo se iba adelante ella con este proyecto? Yo pienso que ella debería insistirlo, no sé por qué, tendrá sus razones, pero yo entiendo que ella en un acto de buena voluntad debería hacer que este proyecto sea aprobado, o de lo contrario, si ella no piensa lo mismo, retirar el proyecto de ley, así sabemos realmente hacia qué lado está. El oficio presentado del presidente del Congreso menciona que Janet Sánchez es una aliada del fujimorismo. El principio del sustento de esta afirmación es por lo que estamos viendo en la actualidad. Hemos visto el resultado de las investigaciones y estamos viendo las manifestaciones de la presidenta de la Comisión de Ética en sus declaraciones a diario en la prensa. Creo que son indicios suficientes como para poder indicar que finalmente lo que se ve en la Comisión de Ética no va a ser precisamente beneficioso a quienes no somos aliados, o somos parte de la oposición a una mayoría parlamentaria. Mientras no se recomponga esta comisión, ustedes van a mantenerse en esta posición de no integrar la Comisión de Ética. Así es, esperamos que se apruebe este proyecto de ley, le pedimos a Janet que insista en tener pronto el dictamen y volveremos a ser parte de esta comisión.